Una comisión especial a través de la cual se espera mejorar el problema del desabastecimiento de medicamentos fue instalada hoy por la Ministra de Salud teniendo como testigo al Director de la Caja de Seguro Social. Y el día de hoy no solamente estamos instalando una comisión, el día de hoy estamos estableciendo el mecanismo para poder garantizar un mejor acceso a medicamentos. Y desde esa perspectiva, Dr. Enrique Lau, tienen todo el respaldo del Ministerio de Salud. A través de la Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos se da un paso importante en la cobertura de los servicios de salud. Este comité se constituye en un mecanismo importante ya que en caso de que no existan proveedores en el país para ofertar medicamentos se optará por mecanismos alternos que permitan la adquisición de estos medicamentos. Caja de Seguro Social